Música Conocí a aquí en el boulevard desde pequeño que siempre andaba sin afeitarse, con todo sucio. Él era como un indigente, más o menos con un metro sesenta. Y bueno, se la pasaba aquí, pero allá en el otro lado de la estación. Nunca vi que agrediera a nadie. Que lo trajeron del cuadrante, lo trajeron para acá y entonces lo metieron ahí detenidos y entonces llegaron personas que lo vieron cuando lo agarraron y entonces llegaron hasta ahí y pedían que lo soltaran para linchar. Música